Cuartos de final, compañeros. Vamos a ver cómo concluye esto, chavos. Vamos a ver cómo concluye esto. Se vienen los cuartos de final entre Fintech contra Crazy Cat. ¿Quién ganará? Primero vemos del lado de Fintech que empieza baneando a Domino. Domino es una luchadora que puede dar muchísimos problemas. Yo, por lo general, cuando juego Battlegrounds, el uno contra uno, suelo banearla también si mi enemigo, mi oponente, tiene a ese luchador. Y pues vamos a ver del otro lado a Crazy Cat que terminó baneando a Apocalipsis, Galán y Antorcha Humana. Y bueno, Crazy Cat corre con la suerte de que le toca a Penny Parker en el primer draft. ¡Qué buena suerte! Vamos a ver qué le toca a Fintech. Fintech decide irse por Silver Surfer que, ojo, no hay que desprestigiar a Silver Surfer. Es un buen luchador, buen atacante que puede llegar a hacer bastante daño, sobre todo con su imbloqueable. Vamos a ver qué tal le va. Bonnie Mau como defensor y Kitty Pryde que ya sabemos, o a lo mejor ustedes no sepan, pero les digo, Fintech también va de la mano tanto que es usuario de Tigra y usuario de Kitty Pryde porque ellas dos tienen una sinergia muy, pero muy buena. Por el otro lado, vemos que Crazy Cat repite defensora, repite a Elsa Blutstun, que fue prácticamente la que estuvo utilizando en dos rondas contra Marcelo. Bueno, vamos a ver qué tal le va el día de hoy. A Fintech también le sale a esa Penny Parker y nada más la única diferencia que no está duplicada, pero creo que también es rango 3 al igual que la de Crazy Cat. La duplica no es tan necesaria como para que sea defensora, así que, pues bueno, por el otro lado también vemos a Crazy Cat que agarra a Kingpin, Hitmonkey, se está llenando de puros luchadores hábiles, 3 hábiles, 2 místicos nada más. Y por el otro lado vemos que Fintech tiene un poco más de variedad de luchadores, no tiene creo que ningún luchador hábil dentro de sus luchadores escogidos. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver. Crazy Cat comienza con Penny, Fintech comienza con Penny también. Ambos luchadores deciden ir con Penny de defensores. Y bueno, vamos a ver qué usan de ataque. ¿Vieron? Les dije, Silver Surfer ya me lo olía. Apestaba que iba a utilizar a Silver Surfer por ese imbloqueable que puede conseguir. Aparte de que es rango 4, estoy muy interesado, intrigado de saber cómo va a resultar esta pelea. Y bueno, por el otro lado vemos Hitmonkey, luchador que hace daño masivo, mucho daño de hemorragia. También le apuesto mucho a esta pelea. Vamos a ver cómo resulta. Elige conseguir con Silver Surfer el acopio de poder para conseguir más poder cuando golpea al enemigo. Está haciendo un golpe fuerte para ir acumulando también más ventajas. ¿Va a serlo yo creo también nuevamente o se va a esperar para la furia? ¿Quién sabe? Posiblemente va a esperar a conseguir un poco más de poder para tirar su especial 2 y que sea imbloqueable. Y bueno, por el otro lado vemos que Crazy Cat recibió un poco de daño, me imagino, por el bloqueo automático de la Penny Parker. Le está costando, lleva tres armaduras por la armadura explosiva. Y como les dije del otro lado, Silver Surfer está bajándose esa Penny. Ya la tiene abajo de la mitad de vida, no ha perdido nada de vida porque todos los golpes que le terminó dando cuando conseguía el imbloqueable no le puede hacer bloqueo automático. Entonces está jugando de una forma muy pero muy buena, pacientemente consigue el imbloqueable. Le hace el especial 2, la rincona, la ataca sin problema y termina su pelea. Fintech sin perder casi vida contra esa Penny Parker. Por el otro lado, Crazy Cat recibe daño explosivo por el nodo de personalidad explosiva al acumularle 5 armaduras a Penny Parker. Va a terminar su pelea también, pero desgraciadamente termina con poca vida ese hit monkey. Y la primera pelea se la lleva Fintech con una maravillosa jugada de Silver Surfer contra Penny. Fue una muy buena jugada. Ya voy a llevar a mi Silver Surfer en mi deck. Bueno, vamos a ver cómo va a suceder el siguiente enfrentamiento, chavos. Vamos a ver qué va a terminar escogiendo Crazy Cat. Crazy Cat tiene que ganar esta pelea, la siguiente, si quiere todavía intentar ganar esta ronda. Al parecer, Fintech se decide por Omega Sentinel como defensora. No ve que tenga un grandioso counter contra ella, el Crazy Cat. Puede que utilice a Elsa Bluestun, ya veremos. O puede que utilice a Moyo por las ventajas que va consiguiendo Omega Sentinel. Vamos a ver qué utiliza Fintech Kimping contra Kitty Pryde. Muy buena opción. Va a poder terminar la pelea rápidamente, sobre todo por todas las desventajas que puede aplicar Kitty Pryde al enemigo. Entonces, el daño masivo que puede llegar a hacer cuando tiene un montón de eficiencias. Y bueno, vemos que Crazy Cat decide por utilizar a Rintra. Un luchador que también puede llegar a hacer bastante daño masivo con su especial 2. Cuando tiene más de 10 cargas y rutea al enemigo en su rincón. Yo creo que esa va a ser su estrategia. Tratar de terminar la pelea lo más rápido posible. Ya tiene 14 cargas de falla de mejoras porque Omega Sentinel va consiguiendo muchas cargas. Lo tiene en su rincón. Entonces, ¿cuál va a ser el play del Crazy Cat? Arrinconar a la Omega Sentinel y conseguir su especial 2. Lo logra. Por el otro lado, vemos a Fintech que no está perdiendo nada de vida. Y pues no recibe daño de la personalidad explosiva porque recuerden que Kitty Pryde, cuando es invisible, no recibe ningún daño. Y vemos por el otro lado, Crazy Cat recibe daño de especial 3 por el Rintra. Le cargó el especial 3. Se arriesgó a tratar de hacer la pelea lo más rápido que pudo. Sin embargo, consiguió ese especial 3. Recibe un montón de daño. Le causa incineración. Y yo creo que esta ronda va a terminar para el lado de Fintech porque Fintech está al 100% de vida. No hay manera que pierda y va a terminar al 100% de vida, chavos. Desgraciadamente, ¡uh! Lo golpean a Fintech de último momento. Un poco nervioso en la pelea. Termina su pelea. Pero el Crazy Cat termina la suya también con poca vida en el Rintra. Y esta ronda se la lleva Fintech. 1 a 0. Muy, muy buena pelea de parte de Fintech contra ese Kimping. Como les había comentado, Kitty Pryde es una de las mejores opciones para bajarlo por el daño masivo que puede llegar a hacer. Y bueno, vamos a ver que ahora se manden invitación. Por el momento, la primera ronda se la lleva Fintech. 1 a 0. Vemos que instantáneamente se mandan invitación los jugadores, chavos. Y bueno, están listos para atacar. Repetirán baneos o cambiarán de estrategia. Vamos a ver la selección de baneos. Comienzan baneando Domino, Nick Fury, el Fintech. Está repitiendo, creo, baneos. Y por el otro lado, Crazy Cat banea a Kitty Pryde. En esta ocasión cambió. Ya no la va a dejar utilizarlo a Fintech. Le baneó a Galán nuevamente y a Antor Chumana. Y bueno, por el otro lado vemos que Fintech decidió por banear a Hércules. Domino y Kimping. ¿Sabe? Me imagino que Crazy Cat. Y bueno, cualquier participante de aquí sabe utilizar a Hércules. Hércules es un muy buen atacante, muy buen defensor. Entonces, sí, vamos a ver cómo va el draft. Agarra a Penny Parker nuevamente. Veo que está saliendo a cada rato la Penny Parker de Crazy Cat. Vamos a ver qué utiliza en esta ocasión Fintech. Qué luchador va a decidir escoger para bajarse a esa Penny Parker. Por el otro lado del Fintech tenemos que agarró a Arcángel. Arcángel es un muy buen luchador. Agarró a su luchador favorito, chavos. Vamos a ver si Fintech consigue tener un gameplay de Tigra. La mejora luchadora que se le da al menos a este participante. Por el que más que nada fue conocido por toda la comunidad. Y vamos a ver, vamos a ver cómo se desenvuelve tanto Fintech como Crazy Cat en esta partida. Saben que Crazy Cat necesita esta victoria. Si quiere seguir participando, si quiere clasificar a los cuartos de final, tiene que asegurar esta victoria. Veo fuerte, 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 fuerte el deck de Fintech. Muy sólido. Escoge nuevamente Omega Sentinel. Vio que le sirvió en el match pasado. Y pues vamos a ver qué termina escogiendo Crazy Cat. Se decide por Moleman y nuevamente por Rintra. Y como última opción le sale el sapo a Fintech. Toad es un luchador que puede ser muy buen atacante, muy buen defensor. Y vamos a ver, vamos a ver qué se deciden utilizar al principio estos jugadores. Killmonger se va con el Fintech. Y Crazy Cat... No, Crazy Cat escoge a Killmonger. Y Fintech escoge a Mephisto. Ok, muy buen counter de parte de Crazy Cat. Kempin es buen atacante para Mephisto. No va a perder mucha vida. Y bueno, Fintech se la va a jugar. Arcángel puede ser una muy pero muy buena opción para ese Killmonger. Solamente tienes que tener el lado de la suerte de tu lado. Para que puedas aplicarles un montón de desventajas de neurotoxinas. Y le puedas hacer bastante daño desde el inicio de la pelea a ese Killmonger. Y luego la reverberación no sea un problema. Bueno, baitea su golpe fuerte del Killmonger. No le va a hacer daño para nada esa reverberación. Y aparte consigue dos neurotoxinas que van a incrementar el daño. Está manejando muy bien la pelea. Por el otro lado vemos que el Kempin de Crazy Cat está jugando muy bien. No ha perdido prácticamente nada de vida. No quiere golpearlo en defensa para aumentar la armadura de Mephisto. Quiere aplicarle la degeneración para que en dado caso que consiga incineración. Pues no pierda tanta vida. Y bueno, por el otro lado vemos que ya Fintech está a punto de terminar a ese Killmonger. Ha tenido muy buen RNG en su pelea. Terminó de bajar a ese Killmonger sin problema alguno. Y por el otro lado vemos que ese Mephisto está tanqueando a más no poder. Desgraciadamente ese Kempin, a pesar de que no está perdiendo nada de vida, está curándose incluso. No está recibiendo casi daño por la incineración. Sabíamos que Arcángel o funciona o no funciona. No hay de otra. O te bajas a ese Killmonger rápido o te mata. Y bueno, apostó por esto Crazy Cat. Lo máximo de puntos que posiblemente pueda llegar a conseguir Crazy Cat van a ser 45 mil. En dado caso que no dé timeout y sí logre bajarse al Mephisto en el último segundo. Pero pinta a que no. Todavía le falta 34% a ese Mephisto. Fintech ya saben que terminó su pelea. Por lo cual va a tener muchos más puntos de los que puede conseguir de 45 mil puntos. Sí o sí. Entonces va a ser una pelea, una derrota más para Crazy Cat. Y va a tener que ganar sí o sí la próxima pelea. Si no, va a tener que despedirse de este torneo. Y pues bueno, timeout. No se logró bajar a ese Mephisto. Se lleva la primera victoria, Fintech, de esta última ronda. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver, chavos. Recuerden, Fintech ya lleva una victoria. Crazy Cat necesita ganar las dos que siguen si quiere seguir en los cuartos de final. Vamos a ver cómo concluye esto, chavos. Por el momento, Fintech está pensando qué luchador le conviene poner de defensor. Se decide por Scorpion. Vemos que Crazy Cat tiene un mejor counter para ese Scorpion. Moleman lo hace pedazos. Esta pelea pinta muy bien para Crazy Cat. Crazy Cat asegura con Penny Parker. Fintech me imagino que va a intentar ir con Tigra para intentar terminar esa pelea lo más rápido posible. No veo ningún otro counter. Oh, ojito. Ojito que se decide por Evonimau. Posiblemente está forfiteando esta pelea. En el dado caso que ya sepa que va a utilizar a Moleman el Crazy Cat. Va a decir, bueno, pierdo esta pelea y aseguro en la última. Algunos jugadores optan por hacer ese tipo de estrategias. Yo lo hago en bastantes momentos cuando participo también en los eventos. Entonces, también forma parte de la estrategia. Pero, ojo, yo nunca he visto que se bajen a Penny Parker con Evonimau. Puede ser buena opción. Vamos a ver. Estoy intrigado, interesado en saberlo. Y con la envidia, porque yo desgraciadamente no tengo a Evonimau. Y bueno, comienza muy bien Fintech. Haciéndolo muy bien. Haciéndole daño de degeneración a esa Penny Parker. No está recibiendo bloqueo automático. Por el otro lado, vemos a Crazy Cat. Que está haciendo una maravillosa pelea contra Scorpion. El especial 2 de Scorpion. Es muy fácil de eludir. Está acumulando hemorragias. Activó el modo Frenzy. Y bueno, Fintech no ha perdido nada de vida prácticamente. Esa Penny Parker. Tiene dos cargas de sentido arácnido. Vamos a ver cómo continúa. Está haciéndolo muy bien. Tratando de hacer golpes fuertes. Desacumulando de generaciones. Oh, le hace bloqueo automático a la Penny. Pierde algo de vida. Pero Crazy Cat, como les comenté. Hizo una pelea perfecta contra ese Scorpion. Scorpion iba a ser bajado fácilmente con Moleman. Porque era uno de los counters perfectos para esta pelea. Y bueno, vemos que todavía Fintech sigue batallando contra esa Penny Parker. Recibe el daño de la personalidad explosiva. Porque le hizo bloqueo automático mientras estaba haciendo especial. En ocasiones sucede cómo duele en las pelotas cuando sucede eso. Chavos, me ha pasado. Y me pasó, creo, en este matchup que tuve. Y bueno, vamos a ver. Parece ser que no va a lograr bajarse a esa Penny Parker. Sí, yo ya me lo temía. Les digo, yo nunca había visto a Ebony Mau enfrentarse a Penny Parker. Sin embargo, veo que hace buen daño. Le pone seis de generaciones. Está a punto de terminar la pelea. 15 segundos en la pelea. Lo tiene a 10% esa Penny. Logrará bajárselo. No tiene ninguna carga de sentido arácnido. Por lo cual, es posible bajarla. Un solo golpe más. Un solo golpe más. Lo logra. Le aplica de generación. La golpea y se baja esa Penny Parker. Muy buena pelea de parte de Fintech. A pesar de eso, no fue suficiente para poder ganar. Y bueno, se empata esto, señores. Se empata. Y necesitamos que Crazy Cat gane esta siguiente pelea. Si lo que quiere es mantenerse en la competición. Y bueno, vamos a ver. Escoge Crazy Cat a Rintra como defensor. Fintech le pone a Altoat. Y me imagino que va a ir con Tigra. No tiene de otra. Ambos jugadores van a utilizar a sus Tigras. La diferencia que Fintech. La Tigra de Fintech es rango cuatro. Y la Tigra de Crazy Cat es rango tres. Pero ojo. Rintra tiene más resistencia que Toat. Así que aquí se decide todo, chavos. En esta se decide todo. Fintech inicia con golpe fuerte. No. Golpe medio acumulando los de neutralizar. Pone ahora sí el golpe fuerte. Las rupturas acumulándose. También de parte de Crazy Cat. Igual tratar de arrinconar al enemigo. Otra cosa que también una pequeña desventaja que tiene el Rintra. Es que su especial. Bueno, desventaja de la Tigra. Que su especial de Rintra es muy largo. Entonces eso le podría quitar un poco de tiempo. Pero consigue su especial dos. La Tigra de Fintech. Pero desgraciadamente consiguió diez cargas. Entonces resistió ese especial. Se golpea a ese Rintra. Entonces el Rintra le está haciendo pedazos a la Tigra. No le está dejando conseguir. Porque como no puede derribarlo. No puede obviamente hacerle nada de daño a ese Rintra. Puede que Crazy Cat tenga una oportunidad. Si es que pelea mucho mejor. Dependiendo por lo que vi. La Tigra de Crazy Cat no está tan duplicada. Vi que perdió mucho sus sentidos primitivos. O no sé. Primarios creo que se llaman. De la habilidad de Tigra. Muy rápido. Se desespera. Tira especial uno. Pero alcanza a conectar el último golpe. El especial uno de la Tigra de Crazy Cat. Y esto se pone emocionante. Chavos. Ambos luchadores lo tienen a la mitad de vida. El Rintra de Crazy Cat está perdiendo más vida que el Toad de el Fintech. Vamos a ver. Ambas Tigras han recibido daño. Esto está muy cerrado. Chavos. Ninguno de los dos jugadores se deja vencer. Están el todo por el todo. Parece ser que la Tigra de Crazy Cat tiene más vida. Y la vida de ambos defensores está pareja. Cualquiera de los dos puede ganar. Chavos. Diez segundos en la pelea. Consigue el imbloqueable. El Crazy Cat consigue el... Y se lo logra bajar a punto. ¿Será? No. Ninguno de los dos jugadores se baja al luchador. Pero esta pelea va para Crazy Cat. Porque estuvo a nada de bajarse a ese Toad. Chavos. ¡Qué emocionante! Desgraciadamente ninguno de los dos Tigras eran buenas opciones para ambos defensores. Aún así hicieron una pelea emocionante. Muy buena. Digno de admirar. Y Crazy Cat saca la casta por la comunidad de Brasil. Chavos. Representando también. Y venga. Uno a uno. Chavos. Esto se pone bueno. ¡Qué pedazo de pelea! ¡Qué pedazo de pelea! Hay que... Hay que... La verdad que... Chavos. Esta pelea pudo haber terminado de las dos formas. Ya sea que los dos mueran. Y la verdad. Enhorabuena por Crazy Cat. Porque pudo manejar muy bien los envenenamientos de ese Toad. Y bueno. Ahora sí, chavos. Vamos a ver si repite baneos o no. ¿Ok? Crazy Cat repite baneos. Y ahora Fintech decide banearle a ese Rintra. No quiere saber nada de Rintra nunca más. Le contrarrestó a su poderosísima Tigra. Entonces dijo, ¿sabes qué? Yo no lo quiero más enfrentarme a él. No quiero tener malos sueños. Así que... ¡Vámonos! Fintech le tocó a Arcángel nuevamente. Y Penny Parker. ¡Qué luchadores masivos le tocaron a Fintech! Por el otro lado vemos a la Tigra de Crazy Cat. Hércules y Iron Man Infinity War. Que puede ser un luchador muy pero muy problemático. Y ahora le toca a Crazy Cat. También a Penny Parker. Veo ligeramente mejor el deck de Crazy Cat que el de Fintech. Sin embargo, esto está parejo amigos. Le tocó Tigra ahora a Fintech también. Yo creo que va a ser uno de los luchadores que él va a agarrar junto con Scorpion posiblemente. No creo que agarra a Nimrod. Esa sería la otra opción. Bueno, se decide por Sasquatch. Aparentemente, Sasquatch puede ser un buen luchador como defensor. Por el hecho de que por el momento no tiene ningún counter para ese Sasquatch, el Crazy Cat. Pero no, olvídenlo. Tiene a Arcángel. Tiene a Arcángel. Entonces, vamos a ver qué termina agarrando como último luchador el Fintech. Posiblemente repita con Toad. No sé. Ya lo veremos. Ambos jugadores tienen a Penny Parker. Posiblemente veamos Penny Parker en el primer match como defensor de ambos jugadores. Vamos a ver qué terminan escogiendo. Está fuerte, fuerte, fuerte los luchadores tanto de Fintech como Crazy Cat. Lo veo muy parejo. Esto se puede ir por cualquiera de los dos lados. Así que, pues bueno, decide ir con Penny Parker el Crazy Cat. Vamos a ver qué va a utilizar Fintech. También repite como les venía diciendo. Perdón. Se decide cambiar de opinión en la primera ronda. Fintech decide irse por Kingpin. Yo creo que Crazy Cat va a terminar utilizando a Hércules. Pero bueno, ¿se decide por Moyo? No, se decide por Arcángel. Sorpresivamente, escogió Arcángel contra ese Kingpin. Yo creo, sinceramente, que Hércules era mejor opción. Porque ahora no va a tener un counter ideal para bajarse ese Sasquatch. ¡Ojo! ¡Ojo que Fintech va a utilizar a Sasquatch de atacante! Va a acumular las roturas. A ver si logra hacer el daño suficiente. Hicieron todo lo contrario a lo que yo me imaginé que iban a hacer como atacante, como defensor. Y vamos a ver cómo inician las peleas. Primero, Fintech inicia su pelea contra esa Penny Parker utilizando a Sasquatch. Me imagino que su estrategia va a ser ir acumulando cargas de rotura para hacer algo de daño a esa Penny Parker. Y bueno, la estrategia de Crazy Cat ya saben que va a ser tratar de ponerle neurotoxina a ese Kingpin. Vamos a ver si lo consigue. Muy bien, consigue la distancia. Acortar la distancia al finalizar ese especial uno de Kingpin. No es tan fácil de conseguir, chavos. Lo hacen ver fácil. Y bueno, consigue las neurotoxinas en ese Kingpin. Por lo cual, no va a purificar ninguna más desventaja. Va a poder hacerle daño. Va a turdirlo. Y bueno, se arriesga justo al final. Consigue cuatro neurotoxinas. Por el otro lado, vemos a ese Sasquatch que ya empezó a conseguir el daño. Ahorita tira ese especial tres. Pero Arcángel se baja al Kingpin sin problema alguno. Ya lo esperábamos. Yo creo que esta pelea, Fintech, ya la daba por perdida. Y decidió, nada más, pues darle y tratar de hacer una muy buena pelea. Y bueno, vemos que no le ha bajado prácticamente nada de vida. Vamos a ver. Esperemos esto no sea un problema para Fintech. Porque yo, la verdad, después de que al menos Crazy Cat utilizó a Arcángel contra Kingpin, yo ya veía a Sasquatch como un buen defensor. ¿Por qué? Porque no tenía un counter perfecto el Crazy Cat para ese Sasquatch. Y bueno, posiblemente sea un error. Posiblemente le juega en su contra. Ya veremos. No sabemos en sí cuál es la estrategia de Fintech. Cada jugador tiene su estrategia. Pero pues nosotros como comentaristas lo vemos de esta manera. Vamos a ver cómo concluye esto. Sabemos que va a dar timeout. Es obviamente no pudo manejar muy bien la pelea. Era difícil también bajarse a la penny sin un counter ideal. Es muy complicado. Y bueno, esta ronda se la lleva Crazy Cat. Vamos a ver. ¿Qué defensores van a colocar estos dos participantes en la segunda ronda? La diferencia de puntos sí fue muy significante. Les digo, yo creo que la estrategia de Fintech era dejar ir esta ronda. Y bueno, ahora sí, Fintech tiene que ir con todo si quiere seguir participando. Y bueno, pone a Killmonger como defensor. Crazy Cat sí tiene respuesta para ese Killmonger. Tiene a Hércules en dado caso que quiera utilizarlo. No lo sabremos. Vamos a ver qué utiliza de defensor el Crazy Cat. Se va con Doctor Doom. Doctor Doom, bueno, Fintech también tiene respuesta para ese luchador. Puede utilizar a Mr. Negativo o puede utilizar a Arcángel. Yo posiblemente me iría con Mr. Negativo para hacer más daño. No. Decide mejor irse contra ese Doom utilizando a su luchadora favorita, Tigra. Puede servir también. Yo en lo personal no soy muy... No me agrada la idea de utilizar a Tigra contra Doom. Porque si te hace especial uno, consigue el aura de Hazaret. Y no te va a poder... No vas a poder hacer golpe fuerte para mantener tus ventajas de sentido con Tigra. Entonces, al final, Crazy Cat se decide por Tigra contra ese Killmonger. También puede funcionar. Es arriesgado. Obviamente, ambas peleas son arriesgadas. Pero no me cabe la menor duda que estos dos jugadores son excelentes usuarios de Tigra. Y como en la pelea pasada, vamos a ver gameplay igual de Tigra. Solo que de diferente manera. Y bueno, aquí va a atacar la Tigra de Fintech. Lo hace perfectamente contra ese Doom. Consigue su especial 3. Me imagino que no era su idea conseguir el especial 3. Y estuvo a punto de cargar el especial 3. El Crazy al Killmonger. Tira su golpe fuerte. Uy, logra conseguir atacarlo. Qué suerte tuvo de poder contrarrestar el golpe fuerte que ya había acumulado Tigra ahí. Muy buena pelea de parte de Crazy Cat. Muy buena pelea de parte de Fintech. Pero desgraciadamente, Doctor Doom hizo especial 1. Por lo cual, va a tener que esperar a que termine el aura de Hazaret. Si quiere poder seguir manteniendo la pelea. Y ahora sí, va acumulando nuevamente su especial 2. Lo tira ahora sí el Fintech. La Tigra del Killmonger, del Crazy Cat, está a punto de bajarlo. Pero el Fintech, después de ese especial 2, logra bajarse ese Doctor Doom. Eso era lo que tenía planeado. Y en el otro lado vemos a Crazy Cat que todavía no lo consigue. Tuvo complicaciones contra ese Killmonger. Y esta ronda, obviamente, se la va a llevar Fintech. Después de tener unos pequeños problemitas, unos pedillos por ahí al utilizar a Tigra. Porque consiguió su especial 3. Aún así, logró, logró sacar la pelea sin perder mucha vida. Lo hizo muy bien. Un nivel excepcional, la verdad. Y se empata esto, señores. Nos vamos a la última ronda. Última ronda, chavos. Entonces, Fintech lo puede conseguir. Who's gonna win? Fintech o Crazy Cat? Vemos por ahí gente que está apoyando a Fintech. Y bueno, esto se puede ir por ambos lados, chavos. Crazy Cat va contra Penny utilizando a Hércules. Puede ser Hércules buena opción. Mr. Negativo contra Iron Man, Infinity War. KT1 utilizó Mr. Negativo contra el mío. Y vieron que funcionó. Y bueno, Hércules contra Penny Parker también funciona. Pero tienes que ser agresivo desde el inicio. ¿Lo logrará Crazy Cat? ¿Lo logrará Fintech? ¿Quién ganará, chavos? Muy bien. Por lo pronto, Crazy Cat está intentando interceptar. Penny no está dejándose interceptar. No está corriendo hacia él. No está consiguiendo interceptadas. Esto nada más va a hacer que se complique la pelea. Está consiguiendo su primera carga de sentido certero la Penny. Por lo cual, le puede hacer bloque automático. Ya tiene una barra de poder. Qué mala suerte de que Penny no se comportó bien. Es una pena. Y por el otro lado, vemos que Mr. Negativo ya va acumulando las ventajas para poder convertirlas en degeneración. Y poder hacerle mucho daño. Pero ojo, que lo golpean. Golpean a Fintech. Logra quitar su defensa. Entonces, va a tirarle el especial 2 posiblemente. Hércules está haciendo un poco de daño. Lo terminan golpeando también porque hace bloqueo automático esa Penny. Convierte las degeneraciones el Mr. Negativo del Fintech. Y bueno, esto todavía no se sabe. Tiene cuatro cargas de personalidad explosiva. Si le hace bloqueo automático esa Penny a Crazy, podría perder esta pelea. Podría perder esta pelea, chavos. 14% de bloqueo automático. Lo hace personalidad explosiva. Pierde más vida. Y el Mr. Negativo está controlando muy bien la pelea. A pesar de que ha perdido. Aquí le conviene terminar la pelea de una vez por todas al Crazy Cat. Tirar ese especial 3. Lo hace. Va a lograr bajarse a ese a Penny Parker antes que el Mr. Negativo. No. Se lo baja primero Mr. Negativo al Iron Man Infinity War. Y tenemos... Semi-finalista, chavos. Esta ronda se la lleva Fintech. El ganador de los cuartos de final con una tremenda, tremenda habilidad con Mr. Negativo. Convirtiendo esas degeneraciones. GGs. Tenemos semifinalista, chavos. Dos a uno. Y bueno, chavos. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Fintech. Sebi-finalista. Ahora vamos con los muchachos. Vamos a quitarle el mute. Fintech. Crazy Cat. Bro. I can't believe it. Oh my god, Fintech. Bro. On that doom fight, Fintech. Yeah, I messed it up. Yeah, yeah. When you got your SP3, I was like, he's gonna lose. He's gonna lose. But dude, that was impressive. How you came back after that mistake you did, that was insane. Yeah, I don't know how I did that. Yeah, that was great, man. That's why the people know you as the best Tigra user. That's why. That's the reason. Congrats. Congrats, bro. Congrats. And Crazy Cat. Yeah. Mano. ¿Qué que ha acontecido? ¿Qué ha acontecido ahí? God damn. What's up, Crazy Cat? Crazy. Crazy Cat. Bro. I think he's muted. Yeah, he's muted. Crazy, se está mutado. You have to mute the microphone of you. I'm not listening. Okay, now... There. Anything you want to say to Fintech? Well, Fintech, you're the best Tigra player that I know. And you've always been this good player in Battlegrounds since the first beta. And I appreciate that our matchup was this close. And I hope we can match up more and whether you just check it, you know? Yeah, I mean, that Rintra fight with my Tigra, your toad fight, that was so close. It was like, how many points was it? It was insane as well. It was about 600 points. Yeah, it was really close. So close. Like, yeah, yeah. Really, really close. Well played, man. Well, GG's, guys. GG's. Thank you for being here, both of you. I'll see you tomorrow, Fintech. Yep. On the semifinals. Good luck. And yeah. Keep practicing. You're very good, man. You're very good. I can't wait to face you on the Battlegrounds. See you later, bro. Yeah. But, Cara, você jogou muito bem. Ela não vinha para cima. Ela não vinha para cima, mas aí você tem que fazer. Sim. Mas você jogou muito bem, cara. Muito, muito bem. A primeira estava muito nervous. Isso. Sim, mas... cualquier de los dos daba para ter ganado cualquier de los dos podía ganar esa luta fue muy bien gracias por su participación en el futuro, creo que se va a participar de nuevo si yo convido a usted sí eso, eso gracias brocito y estamos juntos tío tío